Tu me dices que eres lo que tu crees Que aquí ves otra vez, a través de este cristal en la pared Que no te deja ver tu verdadero ser No eres lo que le gusta al vecino, lo que le gusta a su primo De al amigo, de su amigo Y es la ausencia de cocina, te tienes desnuda en la tira Enfraudando a la retina, en tus ojos y a manos Espuma escondes, lo que el espejo descompone El reflejo que te expone, siempre compone Tú, ¿dónde has quedado tú? Tu alegría y tu salud Qué gratitud, en tu actitud Tus mejores amigos y mentores Son un satélite y una red Clavados contigo en la pared No eres uno de esos artistas Con chismes en las revistas Grilles en sus entrevistas Narcisistas Y es la ausencia de cocina, te tienes desnuda en la tira Enfraudando a la retina, en tus ojos y a manos Espuma escondes, lo que el espejo descompone El reflejo que te expone 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 Gracias por ver el video.